¿Te gustan las películas de animación? ¿Cuál es tu favorita? Hoy te enseñaré cómo hacer tu propia película en casa. Lo primero que debemos hacer es crear un personaje, el ser el protagonista de nuestra historia. Para esta actividad necesitamos un hoja de papel, un lápiz, un plumón, pinturas o colores, unas tijeras, alambre y pinzas. Eso pídeselo a tus papás. Además de silicón y una pistolita para silicón. Una escobeta, plastilina. Ahora sí, estamos listos para empezar. Imagina quién será el protagonista de tu película. ¿Cómo se ve? ¿Es divertido? ¿Da miedo? ¿Es un animal o un monstruo? No tengas miedo, comienza a dibujarlo. Dibuja sus manos, sus piernas y su cabeza. Todo por separado. ¡Qué bonito está quedando! Ahora no olvides pintarlo o colorearlo. Utiliza cualquier cosa que puedas reciclar en tu casa para decorarlo. Ahora sí, recorta cada pieza. Ahora voltealas. Con ayuda de tus papás, corta pedazos de alambre y arma un esqueleto como se ve en el video. Ahora pega el esqueleto a las piezas del león con el silicón. Ten mucho cuidado, no te vayas a quemar. Ahora pega el palillo de madera a tu personaje. Esto ayudará a sostenerlo. Y recuerda colocar pedazos de escobeta en la cabeza del león. Nuestro personaje ya está casi listo para actuar en una película. Recuerda, puedes hacer personajes de plastilina. Utilizar tus propios juguetes. También usar botellas vacías, papel, conitos de cartón, piedras. Utiliza materiales reciclados de tu casa. No limites tu creatividad. Haz todos los personajes que tú quieras. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!